Autoridades de salud advierten sobre el aumento de las enfermedades gastrointestinales por las altas temperaturas. Estos padecimientos son causados por microorganismos que entran al cuerpo mediante alimentos o agua contaminada. En temporada de calor, las temperaturas arriba de los 30 grados y la humedad ayudan a que este tipo de microorganismos proliferen. Normalmente las infecciones gastrointestinales incrementan un 80% durante el verano. Y esto es porque la gente tiene un incremento en su ingesta de agua por la sed que provoca el calor y porque la mayoría de los alimentos están en mal estado. Estas infecciones gastrointestinales se deben principalmente a que los alimentos están en un mal estado debido a que con las altas temperaturas algunos alimentos que son delicados, como por ejemplo las carnes, los mariscos, el pollo, tienden a proliferar las bacterias de una manera más rápida con esta temperatura. Es importante atender las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir los síntomas de estas enfermedades e infecciones. El lavado de manos antes de comer, todas las medidas higiénicas, la higiene en el hogar al preparar los alimentos, el lavado de las frutas, de las verduras, la desinfección y sobre todo que los padres tengan mucho cuidado de no consumir alimentos en la vía pública. El riesgo de contraer una infección gastrointestinal varía de acuerdo a la edad de las personas, siendo los niños y los adultos mayores los más vulnerables. ¿Por qué estos extremos de la vida? Pues bueno, porque sabemos que tienen un mecanismo de defensa totalmente diferente, pero sobre todo en los niños es muy común la deshidratación. La deshidratación en un niño menor de 5 años se da en una manera mucho más rápida, de igual manera en un adulto mayor. Si el paciente ha presentado un cuadro de infección con anterioridad, el riesgo incrementa, por lo que especialistas recomiendan extremar medidas preventivas y cuidados de salud al respecto. Por ejemplo, salmonellosis, brucelosis, son muy susceptibles a padecer otro cuadro, una recaída de este tipo de infección. Esas personas tienen que cuidarse mucho. Con imágenes de Daniel Melero para Noticieros Televisa, Edgar Gallego.